Durante lo que va del gobierno de Enrique Alfaro se localizaron 145 fosas clandestinas con restos de 1.683 personas, de las cuales fueron identificadas 840, es decir, la mitad, de acuerdo con el quinto informe. Tlajomulco es el municipio donde han sido localizadas la mayor parte de estas fosas con 65. Le sigue Zapopan con 23, Tlaquepaque 15 y El Salto 11. Datos sobre homicidios dolosos indican que en el lapso de enero a septiembre de este año fueron localizadas 257 personas en fosas. Dependencias que forman el sistema estatal de búsqueda desarrollaron la metodología de análisis contextual para la identificación humana, para situar, vincular y enmarcar el contexto de un sitio de inhumación clandestina y relacionar esta información de las personas fallecidas, ya sea identificadas o no, con datos de personas desaparecidas. A unas semanas de haber comenzado a implementar esta herramienta, se logró establecer la posible identidad de 12 personas fallecidas. El fin de esta investigación es obtener un perfil científico de las fosas a partir de los parámetros del suelo como temperatura o la humedad. En el quinto informe se lee que la Comisión de Búsqueda en Jalisco es la primera institución en el mundo que plantea un estudio de esta naturaleza, lo que le ha valido el reconocimiento de centros de investigación internacionales como la Red Iberoamericana de Investigación Forense. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz